Esta noche todo ha cobrado sentido, aunque no lo podía creer Ya soy consciente de que mi hijo es un vampiro, y encima mata por placer Yo y mi ama la esposa, rezamos a la diosa, pero sabemos que ya no hay nada que hacer Mi hijo es un vampiro, uno de los no muertos, y busca algo de comer Mi hijo es un vampiro, uno de los no muertos, y busca algo de comer En la ciudad fantasma, mi hijo es el que manda Es algo tenebroso, pero estamos orgullosos y tú, tú estarías también Esta noche todo ha cobrado sentido, aunque no lo podía creer Ya soy consciente de que mi hijo es un vampiro, y encima mata por placer Yo y mi ama la esposa, rezamos a la diosa, pero sabemos que ya no hay nada que hacer Mi hijo es un vampiro, uno de los no muertos, y busca algo de comer Mi hijo es un vampiro, uno de los no muertos, y busca algo de comer En la ciudad fantasma, mi hijo es el que manda Es algo tenebroso, pero estamos orgullosos y tú, no estarías y tú, no estarías y tú, no estarías también